La fiesta ya comenzó Mi comadre Celestina no quiso quedarse atrás También se vistió a la moda como todas las demás Lleva su tejana negra y su chamarra vaquera Y anda su poco gordita, no hace falta quien la quiera Ya miraste a aquella gorda, que mujer tan bailadora Se mueve pa' allá y pa' acá, que parece licuadora Y la del vestido rojo, que bien se sabe mover Es buena para bailar, buena fuera pa'l que hacer Ya miraste a esa chaparra, la que trae vestido gris El que carga de pareja, flaco, está como lombriz Unos vienen a bailar, otros a escuchar canciones Alguien viene nada más, para estar de criticones El que tenga su pareja, que no la vaya a soltar Porque no falta un bañoso, quien se la pueda ganar Y el que no tenga pareja, que busque una, que ande sola Y si no puede encontrar, que baile con una escoba